Hola a todos, buenos días, hoy es domingo el ruido que oís es que tengo puesta la lavadora porque hoy me he levantado un poco en plan rara, estoy muy rara, llevo unos días bastante estresada, bastante nerviosa, con ansiedad y creo que este no es el mejor momento para grabar porque la lavadora no nos va a dejar hablar a la lavadora ahora le queda un cuarto de hora que es básicamente lo que voy a tardar en desayunar estoy tomándome una tostada con mi tazón de café, estaba viendo vídeos de Youtube entonces voy a estar aquí esto hasta que se acabe la lavadora, la voy a atender y entonces, bueno, no sé si lo veis pero llevo puesta la ropa del gimnasio porque ayer quería ir pero al final me dio la bajona, el palo y no fui entonces, hoy voy a ir, gracias bueno, mi plan hoy es estar toda la mañana y primera parte de la tarde aquí en casa tengo que trabajar en Grace y luego tengo que organizar toda la casa porque lo tengo todo bastante patas arriba no sé, esta semana ha sido un caos completo, no he estado mucho por casa entonces como que, bueno, se ha desorganizado todo un poco y me agobio entonces ya, bueno, estoy prendo lavadoras, he recogido antes la cocina y voy a ver, voy a ver qué hago pues para tenerlo todo un poco más decente así que nada, voy a desayunar y luego ya cuando se haya acabado la señora, hablamos ¿por qué eres tan guapo señor? guapo, guapo, mira, vela con su porra y Topillo, ¿dónde está Topillo? aquí está Topillo bueno, lo que os digo, está todo he hecho una huge mess, un desastre tengo un montón de cosas por en medio eso que oís es el señor robotillo que lo he puesto ahora a limpiar acabamos de volver del paseo mami está esperando a que se acabe la segunda lavadora esto es ropa que tengo que guardar tengo que tirar todo eso que es del último paquete de ASOS la terraza también está bastante ay, como te gusta el colchón nuevo, eh Nuni la terraza es todo bien en plan, hey hoy he tocado limpieza, todo eso son mantas de perros que se han mojado por la lluvia porque anoche llovió mucho y estaban todas ahí en el sofá entonces tengo que secarlas un poco antes de meterlas en la lavadora porque si no mi lavadora se estresa esta es la caseta de Topin que la guarra se me ha dado el otro día entonces le he tenido que pegar un manguerazo y bueno, aquí hay es que está todo lleno de mantas a ver, también tengo que deciros que tenía pendiente poner lavadora de mantas de perros desde hace un par de semanitas o sea que era un trabajo acumulado entonces por eso hay tantas vaca, no te fregues con la cama hola, hola, hola hola, hola hola, hola, hola hola, hola ay que mimosita está bueno pues me voy a espachorra aquí 5 minutos a charlar con vosotros mientras no acaba la lavadora porque nada, eso es lo que le quedaba son ahora las 11 y media voy relativamente tarde quería levantarme prontito hoy para eso reorganizar toda la casa me he hecho una to do list bastante eterna de cosas que quiero hacer quiero lavar todas mis brochas de maquillaje que es algo que también llevo posponiendo bastantes días y ya es una guarrada o sea, tengo que lavarlas ya entonces como ni hoy ni mañana creo que me maquille y si me tengo que maquillar pues siempre puedo usar los dedos pues las voy a limpiar todas hoy las voy a dejar que se sequen otra de las cosas que tengo que hacer es lavar a los perros o sea, ahora me iré al gimnasio voy a intentar hacer tres cuartos de hora, una hora de cardio porque ahora sí ya es que no voy y hoy me siento bastante bien y hoy me apetece entonces hoy intentaré hacer elíptica bici, remo y la escalera del infierno que nunca sé cómo se llama pero eso sabe subir escalones todo el rato y aparte de eso ya una vez haga eso volveré me meteré en la ducha lavaré todos los perros los dejaré afuera con el solete que se sequen me ducharé yo y luego mi plan es organizar todo el escritorio toda la mes que habéis visto que tengo en la mesa un montón de... ven aquí, ven aquí que habéis visto que tengo en plan el escritorio súper desastre no, deja mis funkos Maggie no son yuguinas son de la mama bueno pues eso que mi plan es organizar toda la mesa tengo que organizar... quiero organizarme la semana en plan el trabajo, la uni, los vídeos Grace porque tengo reunión con Patri el miércoles y tengo que... mírala hola señora tengo que organizarla pero estoy haciendo una... hoy estoy bastante inspirada estoy haciendo un poco de brainstorming para vídeos de cosas que quiero cambiar lo que os dije en el vídeo de favoritos que tengo la sensación de que era de que estoy como en una tabla un poco de transición de que están cambiando muchas cosas siempre que viene la primavera me pasa un poco esto de que me... me viene el de esto de limpiar organizar yo que sé en plan... quitar las cosas inútiles de mi vida en todos los ámbitos y entonces estoy mirando ahora el armario es que me está apeteciendo ponerme a probar mi ropa y es como... no Cris hoy no toca de hecho eso es otra de las cosas que quiero hacer que es hacer un poco de limpieza de... ahora que viene buen tiempo pues ya empieza a apetecerme ponerme vestidos y demás que os voy a preparar un vídeo de... voy a haceros un haul de asos porque me he comprado un montón de vestidos pero bastantes rollo 5 o 6 y un par de bodorríos fancies porque tengo un par de bodas este verano bueno en verdad tengo 3 y ya tengo los vestidos para todas o sea que... tengo ganas de enseñaroslos ¿qué pasa señora? es lo que os digo hoy tengo un día extraño estoy también muy idiota porque me tiene que venir la regla y chicas estos ya sabéis como va que las hormonas nos fastidian un poco el humor pero a pasar de eso estoy bastante contenta porque estoy como muy motivada tengo como muchas ganas de hacer cosas me voy a ir al gimnasio a desfogarme vendré a lavar los chuchis me ducharé es que es más mona ella y luego me pondré a organizarlo todo hoy de hecho quería prepararos un vídeo que fuera en plan reset routine ¿sabes? en plan una rutina que te ayude a volver a encarrilarte digamos de qué cosas hago yo cuando necesito desatascarme ¿no? entonces creo que es lo que os prepararé y nada me voy a poner los auriculares voy a atender la la lavadora de mantas de perros y me voy a ir al gimnasio me voy a yo la guarra está mirando porque están aquí los funcos y porque no ha visto estos que son los de peluchito esos le encanta ¡ah! que viene el monstruo yo acabo de dejar aquí todas las brochas que tengo que lavar oh my god y voy a dejar el señor este limpiando mientras no estoy que siga su curso natural y he dejado bueno Bruno acaba de oírme creo no sé si lo veis está ahí los he dejado fuera porque está el señor aspirando están ahí topados mira hola estoy hablando bajito porque los perros están fuera están durmiendo mira que es que me da mucha cosa que ladren cuando no estoy en casa pero últimamente los ratos así que me voy media hora tres cuartos o así los dejo fuera y soportan bastante que calor tengo ahora bueno al final hoy me he frustrado un poco he hecho primero para calentar 15 minutos de elíptica luego quería hacer bici después de la elíptica pero estaban todas llenas así que me he vuelto a la elíptica porque la escalera del demonio no funcionaba y el remo estaba ocupado entonces como estaba todo ocupado pues me he puesto a hacer elíptica otra vez total que elíptica la voy a haber hecho media hora y luego una vez se han liberado las bicis me he puesto las bicis en 25 minutos media hora o así me ha llamado mi madre estaba hablando con ella y he estado organizando vídeos e ideas en la app de notas en el móvil porque estaba hoy estoy bastante inspirada con todo esto entonces estaba haciendo eso normalmente si me siento en la bici lo que hago es leer pero bueno hoy me ha servido porque ha estado bien he estado organizando este papel que veis aquí pone llaves porque si me ha vuelto a pasar que me he dejado las llaves algún día al sacar a los perros y ha sido una locura como no estoy cansada ahora es la una por eso voy un poco muy tarde pero como no estoy muy cansada lo que voy a hacer es voy a abrir a los perros voy a coger la esterilla me voy a poner en el comedor y voy a hacer un poco de abdominales plancha ejercicios de piernas y tal porque I feel like it me apetece entonces voy a hacer eso voy a poner el spotify que hay que amortizar el peli y nada voy a hacer eso queso vamos a abrir a los chuchis va mira aquí está Bruno me verá no me verá está un poco grogui dios mío es que tengo la terraza hecha un circo a ver que que habéis hecho por cierto mirad mi casa parece una puñetera tienda de animales porque es que hice un super pedido de de tienda animal porque se me estaba acabando el pienso he tenido que cambiar el pienso a Maggie entonces ahora tengo un pienso de cada este es el de Bella este es el de Bruno y este es el de Maggie este saco se está acabando tengo que echar aquí lo que queda y ya tengo que buscar un bote para el pienso de Maggie este es el que está abierto y tengo que ver dónde meto todo esto ay dios mío lo que pasa es que en tienda animal hacen en plan si compras dos sacos a la vez te salen un pelín más baratos entonces yo como podéis ver siempre cojo esa oferta otra cosa que estamos haciendo es un experimento con Bella porque como sabéis lleva la la campana el colon este de plástico porque Bella tiene muchísimas alergias ahora está bastante mal dios que roja estoy esto me pasa siempre que hago deporte me pongo super roja entonces lo que estoy intentando es siempre que estoy en casa la dejo sin campana si se quiere rascar la dejo que se rasque a no ser que se ponga en plan bestia pero la dejo sin campana la dejo mínimamente eso que se chupe y que se rasque en plan y me he dado cuenta de que al poder hacerlo se rasca menos entonces está como más tranquilita de todas maneras voy a ir la de ducha con el champú este especial para su piel ven aquí no besa a la mamá ven aquí venla no quiere darme un abrazo quiere jugar pero mami va a hacer un poco de ejercicio este colchón también es nuevo que a Bruno le gusta mucho y el rojo que habéis visto fuera les compré dos colchones y y bueno un montón de mira os voy a enseñar la caja es todo lo que les compré que es lo que os quiero enseñar en plan juguetes cosas de limpieza en plan Hong Kong premios esto bueno es que ya ya os lo enseñaré todo no es lo que les compré oh my god estoy al final he acabado haciendo tres cuartos de hora de ejercicio más o sea que bien, ahora me tiembla un poco el brazo o sea disculpad mi face mi jeto de ahora mismo y mis pelos pero lo que tiene acabo de hacer ejercicio ahora estas están aquí fuera cada ver uno y cada ver dos venas, vamos venga si ahora cuando te hayas duchado te pones aquí al sol, vamos venga Maggie, vamos creo que en vez de meterlos en la ducha les voy a dar un manguerazo porque hace mucho sol hoy no sé si me veis mucho porque hay un montón de resol pero me acabo de poner pantalones cortos y los voy a lavar aquí fuera espero no quemarme mucho a ver si... Bruno, vina vina bueno, ya los he duchado mirad a Bruno, pobre que no te gusta nada el agua a ti o sea es que la odia la odia el agua a ver, hay que decir que el agua de la manguera estaba congelada pero bueno como es bastante rápido el momento de ducharlos digo bueno estrenamos la terraza a la hora espachurraos aquí oh dios mio bueno, sabéis la sensación está tan rara de que el primer día que te pones chanclas después de todo un año sin llevar chanclas bueno, pues mi cara Tomate y yo nos vamos a la ducha y luego ya os grabo ¿vale? la hora hola otra vez sí, llevo la toalla esta de... del pelo ya me he duchado llevo una camisita super molongui que os enseñé en el vídeo de favoritos que es un regalo de cumple de Nina que es de... de BTS ya sabéis, ya sabéis lo friki que soy me quedan espinacas y arrocito pues nada, voy a calentarme la comida son ahora las 2 y 20 y lo que haré será sentarme en el escritorio a trabajar un rato hasta las 5 he quedado con Andrea a las 5 y media entonces a las 5 me bajaré a los perros y ya luego pues ya estaré free porque ya estaré con ella mientras se calienta la comida voy a quitarme la toalla y a ver como tengo el pelo vamos a ver como están los otros ha salido el sol así que los perros los voy a dejar entrar ya yo creo que se habrán secado bastante ¡ay! no, no quedas donde queráis ¡Oh my god! me da que va a caer un señor tormentón bueno, me voy a poner un poco de estos en plan ser un acondicionador raro y me lo voy a dejar secar esto es todo lo que le voy a hacer al pelo ya tenemos el arroz listo voy a calentar unas espinacas ¿dónde están? que me sobraron ayer de la cena bueno, tengo mucha hambre pues lo que voy a comer hoy que es esto, no sé si se ve mucho es que un día me dio por comprarme caldo de pescado me hice arroz con gambitas surimi, alcachofas creo que también hay champis no lo sé y me hice una especie como de no era un risotto era como una especie de arroz caldoso extraño pero que está súper bueno y como hace el día así ahora que está tapado y tal pues apetece calentito así que nada bon profit y nada eso, voy a comer y luego me pondré a trabajar ya he comido he recogido un poco la cocina me he calentado un poco el café de que me quedaba esta mañana y me voy a ir ahora son las 3 menos algo uy, perdón me voy a ir ahora al despacho dios, como se ha tapado el día voy a recoger las matas de fuera antes de que empiece a llover si no ha empezado a llover ya mierda ha empezado a llover y no me he dado cuenta nooo no, no si ya lo dicen que en abril aguas mil las he dejado todas aquí jolín mira que hacía buen día, eh hoy por la mañana bueno, lo que voy a hacer primero de todo es reorganizar todo esto en plan quitar todas las cosas de en medio tirar las cosas que son para tirar tengo un paquete para preparar una devolución de ASOS eh quiero organizar esto a la mesa voy a coger el bullo me voy a organizar la semana esta que empezará mañana tengo una entrega de práctica práctica de proyecto tengo que avanzar Grace a tope porque el miércoles tengo reunión con Patry y para esta semana ya tengo que mandársela a los lectores beta entonces hay que liquidar las correcciones liquidar el manuscrito y mandarlo y después de esta semana voy solamente a contratar el servicio de corrección bueno, esto ya os lo explicaré en otro vídeo de Grace lo que voy a hacer ahora básicamente es un poco planificar a vista esta semana porque en principio esta semana tengo horario normal no tengo reuniones y esperemos que María esté bien y no se nos ponga malita otra vez entonces lo que haré será organizarme la faena de la uni lo de Grace, el trabajo y bueno, quiero sentarme y mirar que ideas para nuevos vídeos tengo quiero preparar un vídeo para mañana que intentaré a partir de ahora mantenerlo de los tres días a la semana porque chicos, esto si no es un drama y me da mucha pena no ponerme en serio con el canal pero bueno, poco a poco volveremos a la normalidad acabo de despejar un poco las mesas ya he preparado lo del paquete de la devolución y nada, voy a ponerme a organizar la semana en el bullo pensaba antes una to-do list aquí porque estaba haciendo un poco de... bueno, que os he dicho, que en el gimnasio estaba en la bici y he hecho una lista con ideas para vídeos porque quiero prepararos un vídeo sobre esto, sobre el spring cleaning y es que la verdad es que me apetece un montón hacerlo entonces me echo aquí como un poco la lista en plan el guión del vídeo, las tareas que tendría que hacer me he apuntado cosas que se me venían a la mente en plan, tareas pendientes que tengo desde hace mucho tiempo o cosas que quiero hacer o bueno, hello he hecho una super lista voy a coger primero todo el bullo voy a organizarme la semana y luego lo que voy a hacer va a ser coger estas listas y empezar a organizar todo el tema vídeos voy a abrir final cut y de hecho creo que voy a dejar todo lo que he grabado hoy importándose mientras hago esto y voy a ver cómo organizo los vídeos de este mes y bueno, las diferentes ideas que he tenido pues organizarlas así que comienza la planificación Hola otra vez ya he organizado toda la semana además he editado un poco todo lo que he grabado hoy así tengo un poco el primer corte hecho que ahora, mira, me aprecié editar ahora así que he hecho eso lo que voy a hacer ahora son las cuatro y media me voy a poner un poco a hacer un poco de recapitulación de cómo estoy con Grace Andrea viene en una hora me gustaría pasar a los perros en media hora a ver si ha parado de llover voy a tachar de la lista de todos de hoy de organizar semana y organizar vídeos y lo que voy a hacer ahora va a ser trabajar en Grace bueno, aprovechando que ahora había dejado de llover he bajado a los perros a dar la vuelta rápida han hecho todos pipi, caca qué te pasa señora han empezado a estar pesados ya pero nos toca hasta las siete y media la comida, eh señora vale, nada, estoy aquí con el portátil y me voy a poner media horita a reorganizar y hacer un poco de revisión de los últimos cambios y las últimas cosas que tengo escritas entonces avanzaré lo que me dé tiempo de avanzar y ya si eso una vez ya Andrea se vaya me pondré a trabajar en serio y creo que hoy voy a estar hasta tarde trabajando en Grace o sea que ahora me ha apetecido trabajar en Grace esto es como cada momento del día pues va variando estoy aquí con mi súper taza de Patry con una info bien calientita y nada, voy a trabajar así uno no puede trabajar qué te pasa que estás tan mimosa últimamente señora vaya, habéis visto que cuando intentaba hacer ejercicio aquí en casa no dejaba de traerme juguetes de estar encima mío y ahora viene la otra celosa obviamente me voy a subir venga, corre si me dejan que no me dejan empieza a buscar el nudo corre, empieza a buscar un juguete que no se veas mi actual situación Magui quiere subir que no... Neu a jugar, va Neu Neu a jugar vale ya Magui Hostia, le he dado ahora el... Mina, venga Sube, venga, sube Va, va No me van a dejar trabajar Venga, va, ya va a ayudar, corre Espera, les voy a dar una pelota Oh my god, es que le ha dado el sprint ahora a esta ¿Dónde están los juguetes? ¿Y las juguinas, Maggie? ¿No? ¿Y las juguinas? ¡Mol, bebé, Bella! Es que les he puesto esta caja aquí con todos los juguetes Y algunos de los nuevos Para que, ¿ves? Hagan esto Cuando quieran jugar, pues cojan los juguetes Luego mi reto será el intentar enseñarlas a recogerlos y dejarlos ahí ¿Vale a un premio? Venga, va, que es domingo Voy a ver si puedo hacer algo, porque es que, ya verás Me van a seguir Obviamente me siguen A trabajar en gris ¡Vaya! Hola otra vez Hace bastantes horas Que no grabo nada Básicamente porque había quedado con una amiga Y, bueno, ha venido y se ha ido hace un rato Son ahora las ocho y media Estoy que me estaba empezando a doler el cuello muchísimo Porque me molesta mucho aquí al tragar Tengo ahora, me he hecho una manzanilla Con un poquito de miel Para el rato que voy a estar ahora aquí trabajando Bueno, está ardiendo Y me he sentado súper, hiper, mega dispuesta a escribir Tenía el ordenador aquí Y ha decidido ponerse a actualizarse justo cuando yo iba a empezar a escribir Así como un ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, señor? Entonces nada, estoy aquí haciendo tiempo Hasta que decida actualizarse Así que nada, aquí estoy esperando Bueno, estaba mirando cosas en plan En Instagram y tal Una cosa que he hecho hoy durante el plato a la hora de comer Ha sido hacer un poco de limpieza De las cuentas a las que sigo Porque seguía en plan Cuentas estas de memes De cuánto cabrón Y todas estas cosas Y estoy como muy enganchada a mirar memes de estos Entonces como es una cosa que me quita mucho tiempo al día Lo que he hecho ha sido abrirme una cuenta secundaria En plan, para todas estas cosas Ya tengo una con todas las cosas de BTS Pues he metido ahí todas estas chorradas Entonces tengo como mi cuenta normal Que es donde tengo pues a toda la gente que sigo normal Y las cuentas que es como que Las que más me gustan Las que me aportan cosas En plan, todas las quotes Todos los Rollo Influencers, youtubers o cosas de estas O sea, personas que sigo de normal Y entonces me he hecho la otra cuenta Para eso Para, digamos en plan Todo el resto de De cuentas así En plan, más chorras Pues todas las cosas de BTS Bueno Cosas de De pelis De memes De Harry Potter Memes de El Señor de los Anillos Bueno, hay un montón de cosas de BTS Entonces así Lo tengo como separado Y es como más Consciente El rato que pasaré Invirtiendo tiempo en esas Chorradas Porque tendré que hacer el cambio de cuenta En plan, vale, pues Hoy voy Ahora voy a estar un rato Pues voy a mirar memes Pues voy a mirar Y no será En plan Tan Inconsciente Buah, me estoy explicando fatal Es que ahora mismo estoy un poco espesa Cosa que me da mucha rabia Porque quería ponerme en serio Con Grace Porque tengo que acabar Tengo que acabar los capítulos Pero bueno Ya está Ya se ha encendido el ordenador Ya está Ya te has actualizado Te has quedado tranquilo Gracias Vamos a empezar Capítulo Al menos un capítulo Quiero hacer Porque el miércoles es lo que os digo Queda con Patri Ahora mismo estoy Escribiendo el capítulo 17 Entonces Espero al menos acabar este Bueno, pues voy a grabaros ahora Un poco de Update de Grace Para el blog Que tengo del proceso de Grace Así que nada Voy a Escribir un rato Hola a todos Buenas noches Son ahora las 11 ya Uy, como se me oye la voz Estoy bastante sopa Ahora mismo He avanzado un poco No he terminado el capítulo Estoy muy espesa Así que me voy a ir a la cama Me he hecho aquí Bueno, me he imprimido alguna vez Desde mis notas Me he apuntado algunas cosas Que se me han ido ocurriendo Algunas ideas Cosas que quiero incluir De cara a los próximos capítulos Y nada Es eso Es que me estoy encontrando Bastante mal ahora Entonces voy a sacar a los perros Y me voy a meter en la cama Mi plan era irme tan tarde a dormir Porque quería leer un poco Pero Nada Me ha empezado a coger frío Es que de hecho me he puesto hasta la bata No sé si estaba lloviendo Espero que no Así que nada Que me voy a ir a la cama Porque estoy bastante muerta Ay A pesar de que no he cumplido He avanzado bastante Así que Bien El día de hoy en general Ha sido bastante productivo Que me habéis acompañado Durante todo el día Así que Nada Espero que os haya gustado Este vlog Así rollo De reorganización Daily vlog extraño Y nada Que eso Que me podéis dejar Debajo en comentarios Como siempre Cualquier sugerencia De vídeo De cosa No sé Lo que os apetezca Lo podéis compartir abajo Y nada Que aquí una servidora Se va a la cama ya Porque estoy Destrasada Pues nada más Que buenas noches Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!